Daniel Enrique Salavé Rivilla, arquitecto, empresario, ex regidor, ex parlamentario y expresidente del Congreso de la República, se convirtió junto a su novia en la primera pareja que contrae matrimonio civil en la municipalidad de Huanchaco durante el estado de emergencia en este balneario. La ceremonia civil estaba programada para las 11 y 30 de la mañana de este viernes 21 de agosto. Sin embargo, los novios llegaron al local anexo de la comuna cerca de las 11 y 40 de la mañana. En total privado, con las mínimas personas, fueron casados por el alcalde Zay García. Viendo todos los protocolos y la normatividad vigente, nos hemos casado aquí en Huanchaco, hemos hecho una ceremonia muy sencilla, como habrán visto solamente los testigos y nosotros, y estamos muy felices por eso. Salavé Rivilla, en una breve entrevista, habló acerca de la recolección de firmas para la inscripción de su partido político. Ando arduamente para sacar adelante y lograr la inscripción del partido Perú Firme, hemos completado cerca de 70 comités provinciales, estamos a punto de completar los requisitos para poder ingresar esta documentación al Jurado Nacional de Elecciones, y a partir de ahí, tomar la decisión si es que el partido presenta o no candidatos en abril de 2021. Sin dar más detalles sobre otros temas, se retiró en esta camioneta blanca, la misma que era conducida por otra persona.